La entrevista de hoy La entrevista de hoy La entrevista de hoy Y prácticamente se publica Mi decisión De poder contender Contra, no contender Sino más bien tratar de Lograr los mayores consensos Para Obtener Ese apoyo de la mayoría de los Conseleros nacionales Y así puede ser el presidente nacional Del PRD Desde su perspectiva ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le duele al PRD, diputado? Bueno, mira Tenemos yo creo que darle ya la vuelta a la hoja De tantas Cuestiones que Que han sucedido Que Pareciera que nos estamos Autolacerando Y digo esto porque No sabemos de Discusiones internas De De Varias Problemáticas que han habido Y creo yo que la Debemos dar Ese nuevo rostro Donde Donde pues Los mexicanos quieren ver A una izquierda Un PRD Este Un PRD Propositivo Como lo es Un PRD Que tiene Propuestas Para resolver Tanta problemática Un PRD Que sabe llegar a acuerdos A consensos No una izquierda Rijosa O una izquierda Radical Somos la Izquierda Mayoritaria Aquí en todo el país Y Y creo que Creo que tenemos Todas esas condiciones Porque hay grandes liderazgos Yo Creo que el PRD Este Cuenta con Grandes compañeros Y que Además Han hecho historia Durante Todos esos años Porque Hemos Hemos sido Reitero La izquierda Pues que ha Ha tocado Este El partido que ha tocado Unificar a todas las izquierdas Y que hoy Es lo que Tenemos que volver a retomar Como primer paso Volver A unificar A todas las izquierdas Y Así De la misma forma Dejar abierta la puerta Para tener Alianzas Con otros partidos Y Además Lo digo claramente El año que viene Hay cerca de 11 elecciones En En Diferentes estados Sí Hay que estar preparados Para eso Alejandro Yo creo que Tenemos que tener ya Muy claramente La Vista Y la mira En estas elecciones Y Pues estar preparados Y Aprovechando esta coyuntura Donde se va a elegir A la nueva A la nueva dirigencia Nacional Pues es por eso Que Yo conozco Al TRD Prácticamente Desde sus entrañas Porque He sido Dirigente Desde un comité De base Desde un comité Municipal He sido parte De la dirigencia Estatal Aquí en el DF Del TRD Me ha tocado Gobernar He sido Jefe delegacional De una demarcación Aquí en el Distrito Federal Me ha tocado También la parte Legislativa He sido Legislador local Federal Hoy Tengo el honor De presidir La Cámara De Diputados Federal Y me he dado La oportunidad De tener esta perspectiva Nacional De la problemática En nuestro país Así es que Pues es por eso Alejandro Pues que He tomado esta decisión De poder obtener Y lograr Ese consenso Para que Con el apoyo De los consejos Nacionales Pueda yo ser El próximo presidente Diputado Hablando de Unificar A la izquierda Usted ¿Cómo es su relación Con López Obrador? Yo no ¿Cómo te diré? Yo he tenido Una Una relación Respetuosa Con todos Los compañeros Y excompañeros Del PRD He respetado Su decisión Cuando la En su momento Han decidido Salirse No Tal vez no la compartan Pero Al menos No he Dinamitado Ningún Puedo Tendido Puedes Al contrario Y este Tengo muchos compañeros Que hoy ya no son Del PRD Excompañeros Que ahora están En Morena En otros partidos Pero que tenemos Una relación De respeto Y creo que eso Es una Una buena Carta ¿Por qué? Porque hay este También lo digo Con toda claridad Hay compañeros Pues que Si Han abierto Frentes Sean muy Directos Con otros partidos Incluso de izquierda Entonces Eso sería Importante Y sin embargo Es parte De uno de los acuerdos Que se tomaron En el Consejo Nacional Pasado Buscar De hecho Se armó Una comisión Nacional Para Pues tratar De buscar La unificación De todas las izquierdas Esto Reitero Incluye Al partido De Morena Y este ¿Por qué es tan sencillo? Mientras las izquierdas No se unifiquen Pues El partido oficial Seguirá Ha tenido triunfos En todos los estados Y nosotros Estamos prácticamente Atomizados En el Distrito Federal En estados Como De Michoacán Como acaba de pasar La elección Donde salió Ganador El PRD Con El compañero Siglo Aureoles Pues bueno Ahí se logró Hacer un gran consenso Pero Hay estados Que nos quedamos En la raya O que prácticamente No tenemos Tenemos Nula participación ¿Por qué? Porque la izquierda Y todos los partidos Están atomizados Entonces Eso sería Muy importante Oiga diputado A usted lo relacionan Con el grupo De los chuchos ¿No le podría esto Afectar? No Yo la verdad No creo Porque pueda afectar Yo creo que Pues soy parte Efectivamente De una expresión Nacional Con gran presencia Dentro del partido Y bueno Dentro del partido Tenemos nuestras Diferencias Como todo Y es parte De lo que tenemos Que superar ¿No? Si algún día Superamos el tema De Como decían Por ahí De los caudillos Hoy hay voces Que dicen Que superemos El tema De las tribus O de las corrientes Bueno Yo soy parte De una expresión Como todos Los consejeros La mayoría Son parte De una expresión Política Nacional Dentro de Nuestro partido Así se fundó Esa es su Prácticamente Su esencia Las expresiones Políticas Y yo creo Que Que es el parte De Nueva izquierda Por el contrario Yo me siento Muy orgulloso De ser parte De esa expresión Oiga Diputado ¿A qué se refiere Con los caudillos? Pues porque Se inició Cuando estaba Este El ingeniero Coctemo El propio López Obrador ¿No? Se hablaba mucho Del caudillismo Que teníamos Dentro del partido Eso se superó Este Ellos cuando Prácticamente Decidieron Por sí solos Abandonar El partido Cosa Que reitero Se respeta Tal vez No se comparte Este Porque Fue una lucha De muchos años Para que Las izquierdas Se unificaran Pero bueno Finalmente Este Pues fue una decisión Que tomaron Ellos mismos Oiga Oiga diputado Entonces Para usted El que ya no estén Esas figuras Como el ingeniero Cárdenas O López Obrador ¿No le afecta Nada al partido? No Por supuesto Que en su momento En su momento Afectó Pero reitero Este El partido sigue El partido Sin el ingeniero O sin Este López Obrador Ha seguido Adelante Este Hoy Aunque Pareciera Que hubo una elección Donde los resultados No fueron Los que quisiéramos Que hubieran sido Los mejores Para el partido Pero fueron resultados Para una elección Intermedia Por ponerse un ejemplo En el año 2000 Este Teniendo a López Obrador Teniendo a Cuauhtémoc Cárdenas En el año 2000 Prácticamente El PRD Sacó Un poquito más De 50 diputados Sin todo En esta elección Federal Hoy Y esto que fue Una elección Seccional Hoy en una elección Intermedia El PRD Saca 61 diputados Aproximadamente Sin más diputados Que en el año 2000 Este Ganamos la gobernatura De Michoacán Y Donde Prácticamente Ahí Gana el PRD Y Morena Que es el partido López Obrador Solamente A 34% Y no afectó Absolutamente Nada No así En el Instituto Federal Donde aquí Si tiene Una gran presencia Pero Reitero Este Si Si Ellos fueron Parte Pero Hoy Que ya no lo están Y ya no son Si fue su decisión Abandonar El Instituto Político Bueno pues Ahora si como dicen Este Fue su decisión Hay que respetarla Pero el PRD Ha sabido Salida de adelante Pero en caso De que usted Resultara ser El dirigente Nacional Del PRD Que Que lograra Los apoyos Los consensos Buscaría Una alianza Con Morena Por supuesto Buscaría una alianza No solo con Morena Con todas las izquierdas Este Con el PT Con En caso de que Tenga su registro Con Morena Ciudadano Con todos Los partidos De izquierda Hay que buscarlos No se trata también De pasarnos Implorando De que Este De que Podamos hacer Esa gran alianza Pero Es una cuestión Tan sencilla Este Mientras las izquierdas Insisto No Se logren Unificar Pues prácticamente Vamos a hacer partidos Testimonial Que nada más Vamos a Saber pasar A los ganadores Porque difícilmente Vamos a A Poder ganar Una elección En un estado Y reitero El próximo año Vienen Elecciones En 11 estados Y hay que estar Ya preparados Para eso Perfectamente Diputado Pues le quiero agradecer Que nos haya tomado La llamada Y estaremos pendientes De cómo se da la elección Al interior Del partido De la revolución Democrática Muchas gracias Gracias Un saludo Muy buenos días Muy buenos días Es el diputado Julio César Moreno Rivera Diputado Del PRD Que busca Pues primero La postulación Para después Conseguir la dirigencia Nacional Del PRD